Es mi edad de suerte. Voy a matar a Mario y a Luigi. Ok. Luigi. Otra vez está Wario. Sí, es imposible. Si ya lo matamos como... ¡Mi hermano Luigi! ¡Te lo secuestraste! Sí, porque soy pariente de Bowser y él lo necesita. ¡Nya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mario, socorro! ¡Tengo que salvarlo! Ahí te quedarás todo el día y todo el año hasta que te mueras. ¡No es justo! Eso no tiene nada que ver. Si no me vas a utilizar, eso no te importa. ¿Te diste cuenta de mí? ¿Qué? ¿Cómo puedes estar aquí? Me estás haciendo enojar. ¿Y qué? ¿Vas a pelear? Estoy listo para la batalla. Y tú, claro que no. Mejor no peleamos. Además, bueno, hay que ser un poco más, más amistosos. No hay que pelear. Eso no me importa. Mejor te daré tu merecido por venir aquí. Nada. Entonces, bueno. Espera. Espera que me... Déjame ver una cosa de tus costillos. Te dije que estábamos listos para la batalla si no te mato. No, déjame. No quiero que me hagas daño. Déjame. Solamente quiero a mi hermano Luigi. O si no, yo también te voy a dar tu merecido. Pero yo como tengo músculos, te voy a dejar en el suelo, aplastado. No me importa que te mueras. Tú no crees eso. Mira. ¿Esto es tu fin, Wario? Claro que no, porque yo tengo músculos. Y además, mira, yo soy feo para ti. Mejor de hazme congelar una vida. ¡Tere, tere, tere! ¡Ah, ya sé! ¿Qué cosa va a ser? Ya está, Wario. ¿Ya qué? Y voy a hacer una cosa. ¿Cómo qué? Ahora lo verás. Entonces, te voy a dar tu merecido. Mira, aquí está. ¿Ya me lo vas a enseñar? Ahora veamos. Ahora mi gorra tiene ojos. Siento que estoy en otro mundo. ¡Mentira! Anda ya, Capi. Conviértelo. ¿En qué? Ahora lo verás. ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Siento. Siento algo. Siento algo en mí. ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está pasando? Me siento. Me dio. ¡Super Mario! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué me está derrotado? ¡Por fin! ¡Por fin! Ah, no te gorra de Wario. No te necesito. Ok. Ahora sí. ¿A dónde está mi hermano Luigi? Voy a salvarlo. ¿A qué hora saldré, por favor? Tranquilo que yo estoy aquí para salvarte. Si tú no eres Mario, solamente tú te haces el que eres Mario porque tienes la gorra de Mario con los ojos no sé cuánto. Significa que tú eres Wario Odyssey. No, de verdad. ¡Soy Mario! Es un oracle. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 ¡Mmm! Ya se ha salvado. Ahora sí. Me dejaste, me dejaste marillado. ¡Oh! Vamos a la casa. Ok.